Hola, los saludo con mucho afecto, soy el padre Francisco Gerardo Alvarado Quintana, director de bienes inmuebles y administrador de los mismos de aquí de la Arquidiócesis de León. Hola, muy buenas tardes, yo soy la licenciada Luz Muñoz, abogada de la Arquidiócesis. En esta ocasión queremos dar este comunicado por una situación que se vivió en una de nuestras comunidades, concretamente en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en Romita, Guanajuato, exactamente en la comunidad de Silva. Ahí hay una capilla dedicada a la Santa Cruz. En esta ocasión probablemente se dieron cuenta, hubo una manifestación por parte de los habitantes de la misma comunidad contra el hacendado, el señor Luis Ángel Villalobos. En esta manifestación, ¿cuál era el objetivo de la comunidad? Decirles que esa capilla que está ahí es de ellos, o sea, de la comunidad. Incluso el problema está en que el señor Luis Ángel dice es mi hacienda, todo esto es mío, se ha llevado incluso algún proceso referente a esto, pero lo que sí, la comunidad es la que se siente ofendida, se siente un poquito lastimada, porque el señor no les quiere reconocer lo que es de la comunidad. En esta ocasión está la licenciada, primero que nada, para que nos hable cómo la capilla, junto con alrededor, es el dueño, la propiedad es federal. Hay una ley de asociaciones religiosas y culto público que nos explica muy bien que los bienes federales, ellos son los dueños, en su momento se expropió. Quiero dejarle aquí la palabra a la licenciada Luz para que nos explique un poquito esto y seguir precisamente explicándoles el porqué de este comunicado. Sí, como dice el padre Gerardo, este inmueble es de propiedad federal, es propiedad de la nación, como muchos de los abogados o personas involucradas en esta materia sabemos, los inmuebles dedicados al culto público o a fines religiosos que estuvieran en uso antes del 92 fueron expropiados por la nación, es decir, nacionalizados, con la finalidad de que se siguieran continuando o tratando como inmuebles dedicados al culto público, sin embargo la propiedad pasó a ser de la federación y el uso únicamente para las asociaciones religiosas. Entonces, a partir de esto, este tipo de inmuebles se rige por la Ley General de Bienes Nacionales. Estos inmuebles que son nacionales, recordemos que por disposición expresa de la ley son imprescriptibles, inalienables, inembargables, no se pueden rentar, no son materia de usufructo, luego entonces por ende cualquier transmisión de propiedad de este inmueble resulta ilegal. En el presente caso tenemos que de acuerdo a la cédula de inventario de esta capilla se tiene registrado como usuaria al arquidiócesis de León de 950 metros, sin embargo hay una escritura pública derivada de un juicio por jurisdicción voluntaria que se llama informaciones ad perpetuam a favor de Luis Ángel Villalobos, en el que gran parte de esta propiedad se le adjudicó por prescripción positiva, pero recordemos todos los inmuebles federales no son prescriptibles a favor de persona alguna, ¿por qué? Porque pertenecen a la nación y no son materia de desincorporación del patrimonio federal, ¿por qué? Porque ya su uso está destinado a fines religiosos. Luego entonces nosotros como arquidiócesis ya hemos presentado un oficio ante el INDAVIN, que es el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargado de administrar los bienes de propiedad de la nación para que instaure o ejerza las acciones administrativas legales y penales correspondientes. Ya hemos tenido reuniones con personal del INDAVIN, sin embargo bajo nuestra óptica han sido un poquito neutrales, ¿por qué? Porque en esta reunión lo único que dijeron en el registro público están registrados nada más 90.5 metros, el resto, aun cuando en la cédula de inventario viene 950 metros, la arquidiócesis tiene que instaurar las acciones correspondientes y se lavan un poquito las manos. Sin embargo, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales, de acuerdo a esta ley, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del organismo INDAVIN, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Cultura a través del INDAVIN, son autoridades obligadas a fin de salvaguardar los bienes propiedad de la nación. Tienen que instaurar las acciones administrativas, legales, judiciales y penales en contra de las personas que controviertan este tipo de disposiciones. Incluso hay sanciones de carácter penal de dos a doce años. Luego entonces nosotros vamos a continuar instaurando las acciones legales procedentes a fin de que las autoridades obligadas hagan el trabajo que les corresponde, es decir, salvaguardar los bienes propiedad de la nación y de los cuales la arquidiócesis tiene el derecho de uso para destinarlos a fines religiosos. Además, como dato informativo, recordemos, una capilla desde hace muchos, desde los inicios, no se compone únicamente por la capilla en sí, sino tiene sus anexidades, tiene patio, tiene área para desarrollar algunas actividades derivadas de la propia evangelización. Luego entonces no es posible que esta capilla se deje nada más con 90.5 metros, es decir, se limite a la capilla, se necesita también sus anexidades. ¿Por dónde van a entrar los feligreses? Si nada más es 90.5 no vamos a tener acceso, va a seguir pasando lo que ha pasado hasta ahorita de que el supuesto dueño privado no les da acceso, hay muchos problemas con la gente porque pues se les impide el paso, se les limita el horario de acceso, etcétera. Pero bueno, entonces nosotros como arquidiócesis lo que vamos a hacer es vamos a continuar ejerciendo o promoviendo los recursos que nos competen a nosotros y vamos a exigir también a las autoridades correspondientes, particularmente INDAVIN o llámese Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Gobernación y Secretaría de la Cultura a través del INAH, que ejercen las acciones correspondientes y que resuelvan las instancias que nosotros interpongamos ante las mismas con la finalidad de apoyar a toda la feligresía y garantizar sus derechos, sus derechos a su expresión religiosa, su libre expresión religiosa y realizar el culto religioso en dicha capilla que les pertenece. Así es y con estas palabras sobre todo el fundamento legal, el por qué estamos nosotros desde la arquidiócesis defendiendo y sobre todo también darles la tranquilidad a la gente que obviamente de nuestra parte, lo que está de nuestra cancha, vamos a hacer lo posible. Las leyes sin duda nos rigen, pero también el pueblo y fue lo que acabamos nosotros de percibir en estos días pasados, el pueblo también tiene historia, la comunidad en sí tiene su historia, en su momento se les dijo a la comunidad vamos a hacerles capilla en otro lado, ya lo dijo la licenciada, es imprescriptible, o sea no puede hacer eso primero que nada y segundo, yo creo que también ya tocando un poquito el tema de arraigo sentimental, familiar, pues ahí es donde sus papás se casaron, ahí es donde sus papás acudían y por eso la gente está molesta. Termino diciendo, no es un evento organizado por la iglesia en el sentido de arquidiócesis, es el mismo pueblo que está levantando la voz, que se está manifestando y por eso quisimos hacer este comunicado para dejar las cosas muy claramente de que al menos de nuestra parte, si hay fundamentos legales para decir que esta capilla primero que nada es federal y al mismo momento vamos a hacer lo que está de nuestra parte, se le ha dado seguimiento, no es un tema de ayer, ya lleva tiempo todo esto y seguro seguiremos estando, dándoles este seguimiento a toda esta parte de lo que ya ha iniciado. Saludos cordiales, bendiciones para todos ustedes.